Autoridades de Estados Unidos trabajan con el gobierno mexicano para rescatar a secuestrados, Ken Salazar. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio a conocer que las autoridades de justicia de los Estados Unidos ya están trabajando en el rescate de los cuatro ciudadanos secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. Asimismo, sostuvo que la mayor prioridad es la seguridad de los estadounidenses, y por ello ya trabajan de la mano con el gobierno mexicano para lograr el regreso de los compatriotas. Por otra parte, el Buró de Investigadores de Estados Unidos señaló que ofrecen una recompensa por cualquier información que aporte algo para dar con los ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, pero estos no precisaron el monto.